de repente desbloqueamos a aliris corrupta juego con ella nunca obviamente tampoco he visto que vamos a ver aparentemente familiar sale ahora de ella siendo hará daño también esto y hace daño gramos horrible esto además este él el ataque está bastante difícil lo que es es mejor como un ataque físico está muy raro esto siente muy raro la verdad como suelta el golpe es bastante fuerte aparentemente bien depresión vale vale interesante este está el líder bastante interesante tres centavos, y Tannot Club también, caramba Tannot Club es muy bueno yo nunca le he encontrado forma, siento que es como la cabeza de un pescado o algo por el estilo este de aquí, no le encuentro forma yo no sé por qué pescado, pero no sé algo hace mi figura se ve bastante raro ¿Puá? 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 ¿No hay dinero? ¿No importa ¡Vale! 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 vamos a ver que tan fuerte es no, si es fuerte si está fuerte esto no sé si vayamos con el trato con el ángel o con el diablo pero me parece que el trato con el diablo, esta monita me parece que va a ser wow, hasta lo voltea le da un cachetadón y vale de regreso y más lágrimas wait, what? ah, creo que también agarraba los objetos no, solamente le pegué attack feather with darkness comes power un poco sé que haga, pero esto dice lo que tiene algo que ver con nosotros con el diablo algo por el este vale vale con tanto hp que tenemos creo que no es no ganamos nada, ni perdimos nada voy a guardar las bombas porque tarot cloth uh, genial uh, genial cuenta lo que necesitaba, bombas poder comprar tarot cloth y para poder no sé si comprar el eh corazón cool bastante raro esto, eh tal vez necesite un que ama oh, genial hasta puedo comprar los dos oledet, genial eh hasta puedo buscar los puertos secretos voy a haber gastado la bomba acá ya bueno estamos listos para la siguiente tienda somos muy lentos que lentos no puede ser el cuarto nada ya es por eso que mis partidas luego son tan largas busco absolutamente estamos bien la verdad vamos a intentar hacer otro o sea no tengo nada de daño uy, ve y se lee de nuevo vale 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 sale de nuevo entonces vamos a ver de presión de presión lo que hace es que si alguien se para a quien en la la posibilidad de a un rayo de luz no saben oh dios este rayo de luces es que se mueren aquí todos oh, oh, oh oh un poco más de daño, eh el daño físico está bastante bien y todo oh kingston vamos a ir la verdad que el de mamá es un poco más pues me lee el ataque pues me lee pero ah es de largo alcance caramba así como un scorpion doble de full de nada doble hangman de nada doble temperance de nada me sirve y doble de tower no me sirve tan lento que tengo que hacer esto en post pass ok nuestra tienda uh car of cloth y stack of cards gente combina bien el hermit ok speed down más lento vamos a hacerlo nada más por las risas ow hermit big horn boom 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 ow ow está haciendo mucho daño este muchacho cuando no debería trato con el diablo genial pos ¿cómo funcionará esto? a ver las grimas son un asco a ver qué tal hermit vemos esta carta solamente a ver si funciona uno de los dos era bueno estos tan malos que ni siquiera debí haber agarrado debí haberme esperado a ver si hay una runa para cambiar perro o por él en muy bien bastante divertido jugar con Lilith la verdad tengo que apretar el botón bien me falta velocidad y me falta daño es que caso que suelta genial genial arrancado que suelta buenísimo buenísimo bastante bien ir investigando un poquito vamos bastante bastante rápido me falta no molestaría hay un jefe o algo para ayudar para 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 el video también tiene upgrades bastante buenos o pegar más rápido de lo normal te pegué tan duro que salieron lentas las lágrimas ni siquiera vale la pena estar aquí todavía en este no quería este momento es que tuvo clubs o duplicó el duplicado debió haber sido doble of hearts down baja la velocidad de que aviente este muchacho que no ah yo que voy a llevar strength card verde de débil ok porque de mínimo strength card me da dos corazones más de débil nada más me da fuerza the tower sea buena idea llevarme ah no creo que sea buena idea vamos a dejarlo y démonos un par de cartas vamos vamos a llevar string no recuerdo qué carta era aquí cartas eran aquí de full bien bien muy bien muy bien hubiera podido jugar este bad bank bueno continuamos continuamos vamos a ver profundidad es uno por en línea bien bien fuerte el trancazo que da bien fuerte el trancazo ah piso no me di cuenta si pase por dos pisos no me molesta esto no he visto que hagan aunque existe la posibilidad de que me haya dado este tratos con el diablo pero esta esa baratija me me ayudó bastante en la partida pasada con el lily también de hecho para darle una oportunidad papá papá y yo te veo que iba a ir más lejos mi monito que no por qué no genial vino cerrado de magician dos bombas dos cofres que me lo llevo de magician ahora te da que da daño así estos moscas aquí crecen con hosh no no pertenecen aquí bueno nos podemos llevar de débil para utilizar el cuarto que siguen de hecho otro tranca están casos dos para los normales que bueno puede haber servido mucho aquí traerme 30 cart caramba voy a perder el corazón que apagó vamos a continuar los corazones por ahí en el suelo no veo tanto problema por eso tenemos una forma para volar volver a entrar para jugar ese con judgment con la justicia genial phd sí y el genial todos regresamos con este world estamos con quizás no sea la mejor de las ideas pero es una idea ah bueno ya va a pasar lo mismo que la vez pasada donde me dio un corazón eterno culpa de mi indecisión vamos a hacer utilizar strength card adentro y su health que nos ayude bastante pam drowsie ping 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 no sé si funcione pero utilizar este con datos con el diablo no sé ¿yo? ¿oh? ¿cuántos? ¡uh! para volar ¿queremos volar? ¿queremos volar? si queremos volar justamente les dije además somos más rápidos también justamente les dije una oportunidad de volar voy a entrar de nuevo ahí no me esperé caramba no me esperé no me esperé la desesperación oh no guardé nada oh sí me puede servir mucho más ¿lo que hace Drauzi? Drauzi al menos pero no sé contra quién vaya a pelear bien pude haber entrado de a gratis me he entrado de a gratis aquí en el cuarto ah maldito aquí se va a bañar también la tienda podría ser todo más barato me lleve el día eh bueno lo que pasa por desesperación porque tampoco hace mucho hace mucho que no juego con ¿cómo se llama? corazones azules nada más un poco difícil pero sí es el segundo corte secreto gente esto algo de daño necesito más daño tal vez más familiares o hago bastante daño pero son jefes normales malignos sencillos algo más fuerte me gusta sabes que mato a alguien vuelvo más fuerte en el cuarto me puede ayudar bastante no sé a dónde ir la verdad con dogma con este y mi bomba digo mis lágrimas llenándome también o sí es la verdad vaya con el último jefe con tu baby dime que estás aquí por favor dime que estás aquí ah no está ahí yo de cuarto secreto no estoy seguro si estoy haciendo más daño con mis golpes claro nada más el off al daño para mis lágrimas máscara creo que sí estoy el buff al daño si me está cercano también a mi golpe no todo el trato con el trato con el diablo empezamos por la píldora si necesite la llave la verdad no sé si este es muy muy débil creo probablemente viene más hier púck púck el diablo viene para hacia arriba que era más y no te odio ace of clubs púck pum vamos a tener que regresar al cuarto de mamá pues es cierto no tengo hp la píldora de help ah spirit no olvídelo no necesito nada spirit of the night lo único que hace es me da lágrimas estén reales y la estoy utilizando y también te da este en la habilidad de volar muy bueno ya podemos volar lágrimas espectrales de enanos friends el punto de esto es el daño conflicto y pago genial y si es escalando mi daño con esto no lo puedes es vivo bien debido a haber tomado la pólaro y me lleva el diablo a ver, 6 llaves muchas gracias debido a haber tomado la pólaro y de haber sabido que estaba en este cuarto me ha tomado la pólaro y sin lugar la llave más allá maldito pienso oh, justo cuando pagó chihuahuas no oh, pride, genial pum, 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 pum narquis, cuckoo en 7 de mayo ya quedaba que daba daño estoy seguro que no lo hace bueno, tomé la para que me había dado cuenta, tomé la negativa voy a tener que ir hacia abajo voy a ir hacia el 7 hacia abajo a pelear contra The Lamb pero ah, fuck cordero tampoco es cosa fácil ¿cómo está agarrando a su bebé? chihuahuas increíble clar, stop, great genial full health androsy que le estamos guardando F gente difícil, caramba un momento ya no me sirve mi trinket creo que ya no me sirve ya no hay este ¿qué te llaman? recuartos del tesoro oh, genial vale fuerte esto hey, priestess si hay un jefe aquí casi nunca venimos por este camino pero a partir de aquí casi todos los enemigos más bien todos los enemigos todos hasta las mosquitas hacen un corazón de daño completo tenemos que tener mucho cuidado tienes que salir de la nada tío tengo la esperanza de que esté aquí cuarto secreto, caramba voy a entrar al cuarto necesito problemas no sirve voy a soltar el trinket que traigo, caramba a mí a mí a mí son genial no sirve no sirve no sirve no sirve que el sol ah, es que doble sol sí, cierto ¿hp? vamos a gastar nuestro hp vamos a gastar nuestro hp cartas buenas, por favor las carambas 12 cráneos y una fue carta me lleve el diablo pero afortunadamente esta cuarto secreto está aquí me lleve el diablo es que yo mismo dale, dale 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 bum 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 ahí lleva puedo dejar que me peguen tan fácil uff por cuarto que puede haber pedido, caramba un poco para descubrir esto eh, broken ink puede servirme creo que me sirve más que el devil crown la verdad piece of clubs bueno, pero vamos a mdrives bueno, es ese cuarto de ahí ya no es pero tenemos todo lo que queríamos encontrar nos retiramos tengo enderx es cierto cuidaba el discurso ahí está estorbando arriba a la izquierda no se fijen carambas no se fijen ¿por qué tiempo de ir a matar a Josh? ah, justamente tiempo ahorita los odio los cuartos grandes más cuando es corso de los el camino nos regresa al principio no se fijen no se fijen pero a la izquierda más cuartos grandes no menos más cuartos grandes afortunadamente están conectados por 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 aquí el máquina pero no nos vamos a encontrar este ni nada ni nada al donar cualquiera el camino cerrado izquierda y arriba a la izquierda según falta revisado y no doble jefe y todos bastantes más con este pero health upgrades ¿qué health upgrades? ya está voy a utilizar solamente porque ahorita se viene un trato con el diablo y puedo gastarme con los cortos final jefe no tiene sentido revisar el resto del piso pum 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 me pegó amadon vamos a tomar y luego este y vamos para abajo porque tenemos la negativa a polaros y quisiéramos ir por arriba necesitamos tener la polar vídeo vamos aquí a show hoy no tan difícil bueno la primera vez que vengo de hecho a show desde que salió de repente ahora que ahora que pero tenemos ahí entonces eso bastante vamos por buen camino qué cuarto me serviría ahorita fuerte a ver este cuarto es horrible es que está horrible satán con esto que tenemos vamos a ver no y sí ¡Vamos! muy depresión creo que depresión está matando a satán y podemos ir a boys 2 vamos para abajo más trabajo todavía el objeto de gopi no me sirve no nos es aquí doble mega far y triple mega far y guato 4 mega far y bueno que triste aquí pero sí aguardando para el final pero a puertos grandes no por favor en la torre utilizar la torre en los cuartos este jefe lo odio odio ese jefe caramba debe haber venido por acá casi me mato agarrando un lard genial baja mi velocidad pero nada me sirve realmente ojo no sé que tanto rango tengo pero me está yendo tan mal creo a uno no sé por qué me aventé al cuarto grande caramba esto sí no es tanto problema tampoco un hecho yo no puede servir bastante no puede sacar de un apuro no sé cómo funciona este ataque bueno el adversario tres jefes del juego no es oh steven rackman no hay problema rackman de hecho no hay problema ¿qué me pegó? ¿qué me pegó? en ningún momento yo vi que me hayan pegado que tampoco hay tanto problema que algo me pegue sin que me dé cuenta puede ser el camino correcto no sé por qué está eso ahí no sé qué haga este enemigo chihuahuas hizo hearts funciona aquí que funciona además encontramos el jefe que era más bueno vamos a ver guardé de draus y para estar para el jefe pero me agafar y me agarró solamente de un buen golpe pero creo que la invencibilidad por un par de segundos más importante del año último jefe me lleva el diablo no no utilicé la carta bueno nos faltó hp carambas hago bastante algo creo que fue en el boom o algo así no me acuerdo dónde fue o bueno se hizo lo que se pudo si les haya gustado el video de que se me like comentario suscribete y si te lo sale gratis por mi que le ganas m no es